Hay un montón de novedades, pero un montón, ahora veréis, ahora veréis la base que es otra, es otra la base Hola, buenas tardes, panda de cabrones, fijaos, eso está como lo dejamos la otra vez, el huertecillo Aquí he puesto cuatro hornos, nada menos, hay metal haciéndose, tenemos la guardería, el criadero como estaba Por ahí las canteras de tala y de piedra, luego, atención, aquí les he puesto su propio rinconcito con sus camas Y he fabricado ya camas de estas blanditas, me las pedía para una emisión y ya que estuve redistribuyendo Digo, pues vamos a ir haciendo alguna ya, luego aquí he puesto el coso este de fuego, la sauna, el extractor, el... ¿cómo se llamaba esto? El concentrado pal, perdón, y cuatro incubadoras, que por cierto, vamos a meterle ya unos hueviños Huevo, huevo, huevo y huevo ¡Hala! En diez minutos se abre el más tardío Y luego, zona de... mesas, pues esto, zona abierta, como habéis podido ver La tenemos abierta por si tienen que ayudar los bichos o lo que sea Luego aquí, la nevera, con el refrigerador, dos ollas, dos hogueras Y la nueva casa, chicos Espérate, vamos a quitar este modo así Bueno, la estoy decorando un poco He hecho aquí una barra de bar con algunas mesitas y demás Bueno, vienen bichos y la cama Vamos a ver, es que como lleguen a base los van a matar Y si... ¡Oh! ¡Mira quién es! ¡Corre! A ver si puedo capturar a los dos ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No vayas a la base, amigo! ¡Buah! ¿Y al otro lo he atrapado? ¡Bien! ¿Ha muerto? Sí, ha muerto ¡Oh! Amigo, dinosaurio Lo siento Oye, pero por lo menos lo hemos registrado Mola, ¿eh? A ver, aquí Jefe minero y glotonería Tiene riego nivel 2 Y lo de guardar cosas Nada, de momento No lo voy a pillar Vale, objetivo de hoy Pues fijaos Tenemos todo esto despejado Pero Sí que me gustaría quizás intentar a Mosanda O a... No, a Bumpo Gotan no Pero a Mosanda Lux Yo te diría que sí, ¿eh? Lo podemos intentar Ahora vamos para allá Vamos a ver qué nos llevamos en el equipo Que de hecho Creo que tal cual Venga, va Vamos a intentar A Mosanda Lux Vamos para acá Y Bunny Toma ¡Oh, Dios! No quería hacerle eso Va a morir Sí Efectivamente ¿Pero qué? Ah, que ahora tiene otro ataque Ya no tiene... Me creía que le iba a disparar La bola de aire Más para adelante Está Mosanda Por aquí tiene que estar No muy lejos Tiene que estar el Mosanda ¿Mosanda? Lo he pasado Está, tío Está Mosando ¿O es que solo sale por la noche? No creo, ¿no? Que tengan a que ver Igual sí No lo sé No está el Mosanda ¿Eh? No está Vamos a ir por esta zona Y ahora a la vuelta A ver si está De un casual Voy a ver si hay una cueva A ver si lo pillo A Dinosaur Oh, lo he matado Soy un bruto Joder, pero dale Míralo Vamos, captúralo Vamos Ah Captúralo, hombre Mira ese ¿Y este que está tonto? ¿O qué le pasa? Pero, tío Pero, tío No me lo puedo creer Vamos Atrápalos a los dos No Hoy no Hoy no es el día de atrapar ¿Eh? Hoy no es el día de atrapar ¿Qué está ocurriendo? Madre de Dios Menos mal que tengo Doscientas bolas De estas Ala Uno menos Ahora tú Me falta un Dinosaur Para tener la cadena hecha Bien Ha costado Ala Y tengo cinco Nightwings Bueno A ver ¿Lo mato? No lo mato Pero casi, ¿eh? Ven, ven, amigo Ven Ven Toma Atrapado ¡Hombre! A uno que me queda Vamos Déjate atrapar, amigo Bien A la Pillao Cadena Dos mil trescientos Seiscientos de experiencia Ojo, ¿eh? Qué raro el Mosanda No quiere pelear Tiene miedo Porque sabe que va a perder Claro ¡Hombre! Ahora sí Ahora sí, ¿no? Ahora sí A ver Vamos a Pegarle Y pariño así Bajamos Y Manny Al ataque Hostia Hostia ¿Qué hace? Se eleva ¿Pero por qué se eleva? A ver, Manny Dispara Attack No, tío Así no Hostia A ver, a ver Ayuda, Manny Ayuda Menos mal que es duro De pelotas, tío Vale, 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 vale Vale, vale Ahí, ahí, ahí Dale paliza Dale paliza Tengo otras bolas Vale, tengo Gigaesfera alguna Por si acaso Poder puedo contra él Poder puedo Vamos, Manny Dispara Ahí Pero no me lo lances a mí Vale Me ha gustado, ¿eh? No, amigo No, no Ahí, Manny Bien Puto amo Del fucking conio Toma Mosanda ni hostias Verás el Mosanda Cómo lo voy a poner Manny Ayuda Cómo lo lanza a volar, ¿eh? Vamos, 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 vamos Toma Manny es la re hostia Ayuda, Manny Que viene Ayuda Uy Casi, ¿eh? Y menos mal Que no me hace daño A mí Si no ¿Qué? Hostia Me ha tirado un impact Trueno De todo lo alto Es que a Manny No le hace Prácticamente Nada, tío Dale, dale Va Tiro malo Pero bueno Vamos, Manny Pero tío Ojo Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve Que te lo cargas Ahora Buah No lo va a atrapar Neither fucking conio Vamos, vamos Quédate, hombre No me vas a gastar Una de las amarillas Tío Si me vas a gastar Una de las amarillas Tiene pinta, ¿eh? Vamos, recarga Vamos a probar Con una amarilla Trece por ciento Ah, tío Fatal Quédate Última amarilla Quédate, por favor No No se va a quedar, ¿no? Vamos, Mosanda Es que no hace Ni un giro La esfera Ya no tengo De las verdes Ni siquiera ¿What? ¿Pero qué? Pero qué ciruelos, tío Míralo Donde se ha ido ¿Qué? Madre mía ¿Dónde lo he mandado? Chaval Ha desaparecido Buah No estoy de humor, tú Imbécil ¿Para qué me he enfrentado yo a él, entonces? Con estas esferas No le puedo atinar Por lo que habéis visto O sea, que tampoco pasa nada Lo que me jode Es que he gastado las gigasferas Y demás En el Mosanda, tío Eso es lo que me jode Y como son baratas No te sé la ironía Voy a hacer la pistolinha Revolver Iniciar producción ¿Quién me ayuda? A ver, ovejiña Ven A la hecha Pum Pistola A ver Póntela aquí Pistolón, eh Con ocho balas Qué pedazo de pistola, tío Madre mía Si es más grande que ella Casi Que me pidían las balas Metal y pólvora Pero quizás Bueno, sí Hazlas ¿Cómo van los hueviños? Pues para abrir todos Venga, dame hueviño Tenemos un Fuzzler Que ya lo tenía Pero bueno ¿Qué más? Tenemos un Flambelle Que ya lo tenía también Pero me va contando Para la cadena Tenemos Cinnamoth Si nada es el polvillo Que desprendes Sentirás que ha llegado El paraíso Han intentado muchas veces Regular el control De estas criaturas Pero las asociaciones De defensa de los PAL No lo han permitido Pues vale Cinnamoth Anda Una polilla, eh Y... Direhole Buah Una puta mierda Ole Direhole Joder Sí, hombre Mejora de la base Ala Máximo de PAL Trabajando la base 13 de 14 Y número de bases Que se pueden construir 2 de 2 Construir fábrica De producción de cadena Ah, esto lo tengo que hacer Y la dinamo Hay que hacer Algunas cosas de aquí Es verdad Buah Me falta metal Pero que bastante además ¿Qué le subo? ¿La velocidad de trabajo? Venga Ah, por cierto He puesto a Dinoson Para la tala Que se le da bastante bien Por lo que veo Así que Dinoson Para la tala Adjudicado Vamos a meter algún PAL aquí A ver si puedo meter Uno de hielo Por ejemplo Por ejemplo O tú Solamente hielo Vale Pues espérate Que te voy a cambiar El nombre primero Jolhot Chris No Tú eres De toda la vida de Dios Sonic Es Sonic Míralo Espera Espera Ponlo Ahí Ala Bienvenido al grupo Vete a la nevera Corre Vete a vigilar la nevera Míralo Míralo El chiquitín Allá va Ahí Ahí Hombre Puto amo Der fucking Conio Vale A ver Tenemos Dumuz Cuando se relaja demasiado Tarda una vida entera En reaccionar Tanto es así Que podríamos estarle 28 puñaladas Y seguramente No las notaría Hasta la mañana siguiente Justo antes de palmarla Pero que cojones Bueno Pues otro bicho más Toco toco Bueno Vamos subiendo Venga Más Tenemos Melpaca No podía fallar Venga Siguiente y último Otra melpaca Bueno Y solo me queda Un hueviño Pues ponlo aquí Ala Buah Y vosotros Que coño queréis Tío Vais a morir Pero bueno Vais a palmarla Que flipas Como la vais a palmar Ala Ya Uy Me he equivocado Revientalo a ese Anda Porque me tiene Hasta los putos huevos Me tiene A ver Que le va a hacer Anda Ojo Que ataque más guapo Vuelve Vuelve Me ha gustado La verdad Para hacerle así Y capturarlo No hombre No Pero quédate Joder Vale 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 Quedao Ala Pan 6 de 10 Me sirve Vamos a ir al templo del inicio Otra vez Para Yo que sé Para ver si han respawneado los cofres Y tal Mira un cofre ¿Ves? Como respawnean Monedas de oro Y pan Que te da lo mismo Mira cofre De los normalitos Pero me ayuda la picha Anda Y una llave de cobre Viene bien Viene bien Otra llave de cobre Me sirve Ven aquí Tres esferas Pal Como si me faltaran No te jode Anda Mira la cueva Pues me la voy a hacer Nivel 13 Y de sobra Vamos para adentro Tenía que haber ido a dejar Más mineral Haciendo Pero bueno No pasa nada Juego el 1 Mira ni se entera El imbécil Ha dicho Hostia Mi colega Que ha muerto Y tú también Muérete hombre Lo que le ha faltado Por morir ¿Tú te crees? Toma Por flipao Mira quien está ahí What? Hala el hueso Pero gatete ¿Por qué no te puedo dar? Y Toma Vamos a pillarlo Hala mío ¿Cómo va la cadena De gatetes? Ah Me faltan 4 Todavía Bueno Bien Bien Toma Hostia Que lo mato Hombre no No huyas Compañero Toma Ven conmigo Únete A la familia No te quieres unir Joder Pero bueno Lo que le cuesta Ahí coño Ahí Hala Otro más Otro más 6 de 10 Y ahí hay otro Lo maté No pasa nada Novato de los gilipollas Estos Madre todos los que hay Toma 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 Es maravillosa Es maravillosa Es increíble Este arma Va a ser una puta ballesta Tío Toma Toma Muere Vale Uno menos Van dos Y este Que está aquí Escondido Detrás de la piedra Que se cree Que soy tonto Míralo Bueno Tonto es él En verdad Toma Ya te quito El sufrimiento Hombre No te preocupes A ver Por aquí está el boss Puede ser Ah no Aquí hay un cofre Pues venga A por él A ver si me da algo interesante Monedas de oro y flecha Buah Interesantísimo Hombre Gatetes Venid Venid Uníos a mí Vengan 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 Toma No huyan No huyan No huyan Coño Venga Quédate Anda Que no te quiero disparar más Bien Ahí Que ahora tú Hostias que lo mato Si si Dispara Desahógate Sin problema No pasa nada No pasa nada Será por esferas Amigo No pasa nada Ala Para adentro Dos más Y tenemos cadena hecha Me da dos mil y pico Cada uno que capturo Pero no No entiendo Tío me he perdido En esta puta cueva Es laberíntica Mira aquí la manjari De esto Toma Kilimanjari Espera Toma Vente conmigo Hombre Kilimanguari Vente conmigo Ala Para adentro Vamos Level 31 Si señor Ahí vamos subiendo Poco a poco Ojo Por aquí está el boss No sé No sé si me habré dejado Algo Creo que sí Hostia Es súper Súper Erizo Uy Au Esperad 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 Au Voy a pillarlos A todos Ay no tenía la cadena hecha Además O sea que bien Espera tú Ala Ya tengo cadena Una de estos Y tú vas a ser mío ¿Verdad Grandullón? ¿Verdad Que sí? Grito en el cuerpo Le meto un par de palos Con el pico A ver Ahí Ven Quédate Anda No Pasa nada Lo volvemos a intentar Hombre No pasa nada No pasa nada Me sobran esferas Ahora sí Ala Jolhog Bien Garra valiosa Organoeléctrico Y componente De la civilización Antigua Nice Tirar los cofres Voy a volver a entrar Voy a ver si pillo Azufre Fruta Y ropa interior Ignífuga Ah Que se la pone aquí Anda Accesorio que otorga Un poco de resistencia Al calor Anda Bien Bien Me ha gustado eso Vamos a ver Si encuentro un poquito Azufre Y si no Pues me voy Y cojo mineral Que también hace falta Esto es azufre ¿No? Y esto es azufre Pues venga Pilla Todo el que se pueda ¡Anda! Cofre rojo Bueno Ya que estoy Ponedas de oro Flecha y plano De arco anticuado Siempre me dan el mismo plano Tío Qué pesado Qué pesado Este culicagao Mejora de parámetros Súbeme Ataque ¡Ataque! ¡Hala! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Pollito gigante! ¡A por él! ¡Chiquipi! ¡Oh! A ver A ver Mi bate No te quisiera matar Amigo Pero es que no te veo bien La barra ¡Hala! Que tiene un ataque eléctrico Y todo Vamos Quédate conmigo Quédate ¡Quita! ¡Aparta! ¡Aparta imbécil! ¡Aparta de aquí! ¡Bien! ¡Chiquipi gigante! Poco común ¿Qué tenemos de nuevo en Technology? Baños termales de calidad Granada de fragmentación Portón de piedra Y set de relojes Y el pico y casco Y la construcción de metal La cama buena ¡Aaah! Voy a pillar esto Y te diría ¡Ah! 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 Es que con esto le subo la minería, tío Venga, va Me sirve Vale Pues lo vamos a hacer ¿Dónde le hacemos esto? Para que estén cómodos Bajemos aquí detrás Al lado de... Al lado de la otra ¡Pum! ¡Hala! Fabriquen Yo no lo voy a construir, ¿eh? Lo hacéis vosotros Poco común y antiterremoto Pero este no es jefe minero ¿Eh? ¡Hala! ¡Bienvenido al club! Pero ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué va a hacer? A ver Que yo lo vea Ah, que este Ah, que tú siembras Pero qué huevos No, hombre, no Entonces no Entonces no, amigo No, le tienen lo mismo Tienen lo mismo los dos Voy a poner a este Que tiene adición al trabajo Al lado ¿Qué me vas a dar? Un melpaca ¡Galclaw! Puede volar sin problemas Llevando a una persona Entre sus garras Por desgracia Si se cansa de llevarla La soltará sin pensarlo dos veces Ya son muchos los casos De caídas mortales Que se le imputan Todo violento en este juego, ¿eh? Todo, todo, tío Absolutamente todo Bolsa de tamaño mediana Eh, sí Me la voy a hacer ¿Qué de lo demás? No parece que haya nada Esto lo quiero hacer Pero Para hacer eso Vale Que se vaya haciendo Ahora cuando tal Que se pongan a hacerlo Y con esto puedo reparar Voy a hacer uno de estos Voy a fabricar uno A ver Y si yo cojo el kit de reparación Y lo uso ¿Cómo lo uso? Puedo usarlo aquí Para reparar edificios Ah, cojones Bueno Pues guárdalo ahí Claro que yo me creía Que era para Para llevarlo encima Un kit de reparación Para llevarlo en brazos Anda, mira cómo construyen Las termas Estas raras La La movida esta A ver que os ayudo Venga, va Cómo los cuido Cómo les tengo Todo organizado ¡Hala! Ahí está Espérate que la voy a estrenar yo Lo cubre menos que lo otro Bueno Por lo menos Que estén contentos Me sirve La porra esta La voy a guardar Esto es una puta mierda De arma Yo no sé Para qué he hecho eso La verdad Me creía que iba a hacer Más daño Tío Pero es que con 10 de daño Por mucho que paralice Sabes Bolsa de comida mediana Pum A ver Equipa directamente Ah Es un objeto clave ¿Verdad? Efectivamente Es un objeto clave Sí Vale Pues mira Las tostadiñas Pum Ahí Pum Esa no te la viste De venir Esa no te la viste De venir Amigo Quédate Hombre Oh Perdón No quería matarlo Ala Otro Nightwing Vamos a ver Tomcat O sea Tomcat Tombat De poco daño Le hago ¿No? Au Pero vamos a ver Tombat Joder Toma Vaya Quédate Venga No te hagas el remolón Vaya Quédate Hombre Au No Tío Quédate Vale Se quedó Cinco de diez Pues no No tengo todo ¿No? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Que te capture? Pues ven Flipao Ven aquí Ven Oye ¿Estáis rebeldes? Los bichos ¿No? ¿Qué os pasa? Vaya ¿Te quedas? No se queda Lo que se hace es derrogar Pero tío ¿Qué cojones? Nada Oye Que no se quiere quedar El pesado Quédate Bien Coño ¿No había un cofre aquí ahora mismo? ¿Lo he llegado a coger? Ah no Está ahí Ah mira Dos hueviños Vamos a abrirlos A ver que sale Tenemos Eight dear dear Bueno Y Otro Eight dear dear También es Casualidad Oye Ahí Iniciar concentrado Pou Vale Tú Pon Tú Tú Venga va Ala Y tú Pou Ala Me sirve Concentrado Ahí Más Pues Vamos a sacrificar A este Concentrado Ala Efe minero Venga va Ala Y ve lo de la noche Pou Sirve Y con tú Ala Fusionao Y ahora Esto 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 Coño Que lo vamos a poner Donde Vemos Tía grande esto Vamos a poner Mira aquí Y pero así o así Así no Mejor Ala Vayan a currar Ahí Bien Escoge receta Ah mira Aquí puedo hacer Las teras Esferas Increíble Me gustaría Hacer alguna Me gustaría Hacer alguna La verdad Más Mirá la Quí Tполне Gracias por ver el video.